El Cabildo de Tenerife y la Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife han puesto en marcha un nuevo proyecto, la Escuelita de Pilotos Tenerife 2030, cuyo objetivo es iniciar a los jóvenes de 7 a 11 años en la modalidad del karting. Apoyar un deporte como el del motor que es tan importante para la isla de Tenerife. Esta escuela del kart asegura que vamos a tener cantera, que esa cantera no solo va a ser cantera de kart, sino en general del deporte de cuatro ruedas en la isla y que además lo hacemos no solo enseñando técnica, no solo enseñando a correr, sino también enseñando valores. Es una apuesta por los más jóvenes, con una inquietud que tenemos en el medio y largo plazo, no tenemos prisa por recoger éxitos, pero de aquí sí es verdad que parte de estos niños serán los que alimentan las parrillas del futuro, tanto de la tierra como del karting, como del futuro circuito del motor también, hay que nombrarlo, y es la apuesta que hacemos, ¿no? Estamos en una estrategia que se llama Tenerife 2030, que apuesta por los valores que el deporte inculcan los más jóvenes también, compañerismo, trabajo en equipo, formación, esfuerzo, todo ese tipo de valores que los forma ellos como personas y también les sirven para formarse en el mundo de la competición. Una escuelita que va a tener formación parte teórica y parte práctica, y como no, porque son niños y niñas, pues creando un presente y un futuro. De aquí saldrán pilotos para las siguientes pruebas a otros niveles, pero tenemos que seguir fomentando nuestra base para tener un futuro. Y como no, también la participación femenina. Cada vez más estamos viendo esa participación femenina, donde además las pruebas son mixtas, podios mixtos, y tenemos que seguir fomentando para conseguir esa igualdad efectiva también en el deporte, al igual que en la sociedad. Se trata de un proyecto a largo plazo que permitirá formar a niños y niñas desde una edad temprana a los siete años, ampliando con esta formación sus posibilidades de éxito. Si los niños los cogemos en unas edades tempranas, esos niños pueden desarrollar mejor sus habilidades con el paso del tiempo. Vimos las necesidades que había desde ese punto de vista y a partir de ahí empezamos a trabajar en cómo hacer una formación integral de esos niños, que no supusiera solamente formarlo desde el punto de vista del pilotaje, de la conducción del karting, sino que esos niños crecieran y maduraran con el karting. Los alumnos de la Escuelita de Pilotos Tenerife 2030 utilizan kars de última generación. Estos kars son, los chasis son chasis de competición, que donde, aunque aparentemente no veamos tecnología, porque vemos que son minimalistas, pero cada tornillo de esos tiene una influencia en el comportamiento del chasis increíble. Tiene una serie de reglajes como un coche, un Fórmula 1, o es un Fórmula 1 en miniatura. Un kart que además reúne todas las medidas de seguridad para que los niños puedan practicar sin ningún tipo de riesgo. Las zonas de las ruedas están protegidas, porque ahora en un inicio ellos tienen que aprender a cómo convivir en la pista y circular con otros niños. Y tratamos de minimizar los riesgos para ellos. La Escuelita aglutina a 12 jóvenes pilotos que recibirán formación en seguridad vial, valores y comportamientos del deportista o aprendizaje de los diferentes tipos de curva y sus trazados. ¿Se puede calentar goma? No, no. Calentar goma es cuando vayamos a ir rápido. Ahora vamos a ir despacio, porque hoy es el primer día. ¿Puede que tarde ya tenés? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Y no se puede hacer sisas de esto? No. ¿Eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Tenemos un águla, que bueno, para mí es la joya de la corona, porque realmente es muy coqueta y los niños se sienten muy a gusto ahí en ella. Tenemos hoy, hemos tenido también al monitor de autoescuela, que bueno, ha hecho una clase fantástica de cómo, cuál debe ser el comportamiento en el día a día, por dónde caminar, por la izquierda, por la derecha, acera, qué hacer en los pasos de peatones. Yo creo que es fantástico lo que hemos puesto en marcha y tenemos el apoyo de las instituciones y yo creo que, bueno, esto va a ser el principio de algo muy grande. Me gustan mucho los coches de carrera, por eso vine y aprender sobre los cars, las partes y las posiciones. La posición de cómo te tienes que sentar, de cómo tienes que coger el volante. Hoy, por ejemplo, nos enseñaron sobre los peatones y esas cosas, pues dónde frenar y esas cosas. Yo le diría a los demás niños que se apunten a la escuelita de cars. ¿Por qué? Porque es muy guay, aprendes a conducir cars. La escuelita de pilotos incluye dos torneos en colaboración con el Karting Club Tenerife, la Copa Iniciación Tenerife 2030 de categoría Alevín y el Trofeo de Promoción Tenerife 2030 de Alevín y Cadete. Además, el Cabildo de Tenerife ha confirmado que próximamente van a comenzar los cursos de formación para jueces, comisarios y directores de carrera, para que el próximo circuito del motor de la isla esté dotado de profesionales cualificados que permitan desarrollar pruebas de primer nivel en la isla.